¡Hola amigos de los videojuegos! Soy QuietSnakeTheFirst y este es un nuevo capítulo de la serie de vídeos de X-Files Resistance Set para PlayStation 2. Lo he titulado Primer Reencuentro porque es la primera vez que se cruzan los caminos de los dos protagonistas de esta aventura. Si lo recordáis, en anteriores capítulos lo habíamos dejado en el punto en que debíamos dirigirnos a la oficina del sheriff tanto con Mulder como con Scully. Y bueno, aquí me tenéis dirigiendo a Scully. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni esta novia. No hay una granja de hombre que no les hubiera. Todas las veces se descanse. No puedo suscribirse a la teoría de que los gente fue todos muertos, Mulder. No, de una situación de dolor, resistente a normales causados de dolor, como alguien en PCP. ¡Gracias por lo que no pueden tomar muchas personas en los dos de los tamos. Así que todos muestron que las dos caminos son las Continue a hacer este tipo. Mandy, dead, hanging in the center of town. And I think our sheriff, Bud Smith, is playing for the other team. It was his shotgun. I don't feel so good, but that thing bit me. He's going into anaphylactic shock. Scully, can you test the deputy for an infectious agent? If I had the equipment, Mulder. I was in the doctor's office before, but there's a crime scene lock on the door. Well, the sheriff should have a record of the combination here somewhere. Well, we got the key from the archive. Mulder, I got it. We use the key from the archive and we get the archive of the crime scene, where we can see a number. And well, the note that just took the agent Dan Scully says more or less so. The combination of the block of the scene of the crime scene is 57383. More clear, water. We must enter the office of Danson and use his team before that Chaco empeore. The blood of the adjunctus must be examined by the agent of infecciones before that the only survivor is dying. One of the references to the series is in the names of the streets, which are the titles of the series. If you look at the zombies, the zombies have been illuminated with the light of the linter. This can be useful if we want to save the munition. Well, if we look at the scene of the crime scene, we're going to introduce the contraseña. 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 ¿Qué mal rollo da este sitio, macho? Bueno, he decidido contaros algunas partes de la historia al mismo tiempo para que podáis ver la diferencia entre las dos versiones, la versión de Mulder y la versión de Scalding. Lo que acabamos de encontrar es una caja de cristales para ver muestras en un microscopio. Mulder 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 ¡Suscríbete al canal! Mulder está infectado y si estamos jugando con Scully, lo que nos toca hacer es lo que podéis ver en la pantalla de la derecha. Si por lo contrario estáis jugando con Mulder, lo que podéis ver en la pantalla izquierda es su visión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se siente? Bien, pero la manera que yo me sentí, no creo que nuestro amigo en la sala de prisión podría haber salido. Me hiciste tres dosas para protegerse la infección, en caso. Creo que esto se trata de la vida, Mulder. Porque hay una curación médica, no se trata de la causa de la causa de la enfermedad. Debería haber puesto la syringa en tu ass. ¿Puedo agradecerle por salvar mi vida? ¿Qué de la otra chica, Katelyn? No sé cómo explicarlo, pero de alguna manera que yo sé que es todavía vivo. Yo he visto una visión de ella, cold y miedo. No sé qué es lo que era. Bueno, la parada de la parada está hacia abajo, tal vez hay una respuesta en su casa. ¡Gracias! 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 Encontramos un kit de asistencia con el cual nos podemos curar. Y aquí podemos ver también tres dosis más de epinefrina, la cual nos puede salvar de convertirnos en zombies. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Malder sigue sin estar convencido. Él describió haber visto una aparición de Caitlyn y cree que está viva. Su búsqueda nos llevará hasta su casa remolque. ¡Suscríbete al canal! Mientras llegamos a la casa remolque, un poquito de información. Esta no es la única aparición de la serie en una plataforma de Sony. La primera aparición de la saga X-Files en la plataforma PlayStation fue allá por el año 1999 y, para muchos, el resultado fue más bien decepcionante, al tratarse de una videoaventura fotográfica en la que nos movíamos por distintos escenarios con una vista en primera persona en el papel de un miembro del FBI desconocido para cualquier seguidor de la serie. A pesar de esto, nos encontraríamos con Malder, Scully y más personajes de la serie, conforme íbamos avanzando en la historia. Nota de Malder Descubierto el Dr. Dawson, encerrado dentro de un laboratorio. Su cuerpo, no muerto, acribillado a balas de escopeta, y el hijo de puta me mordió. Scully fue capaz de crear un antídoto para contrarrestar los efectos y protegernos contra futuras infecciones. La gente Scully antepone una toxina a la brujería, pero tenemos que encontrar a Caitlyn Wieselon. Ella es la clave. El instinto, a falta de una palabra mejor, me dice que Caitlyn aún está viva. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Un consejo Cuando esté a tu lado tu compañero o compañera Deja que él o ella sea quien se encargue de eliminar a los enemigos Ya que su munición es infinita Eso sí, vigila que no le dañen demasiado Porque no es inmortal Para incentivar a tu compañero o compañera A disparar a los monstruos Equípate con un arma Y, a una distancia prudencial del enemigo Dedícate a dar golpes físicos al aire Acto seguido verás como tu compañero o compañera Se pone a disparar con balas al enemigo He aquí los perritos que nos atacaron cuando manejábamos a Scully en el capítulo número 1 ¿Lo recordáis? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las dos versiones es Malded Quien abre el trailer de las gemelas Pero en su interior Malded debe encontrar el diario de Mandy Y Scully debe encontrar la llave del garaje de Héctor Bien, llegados a este punto vamos a continuar un poco más con Malded a ver qué más nos encontramos por aquí Una característica que aún no había usado Es que con el joystick derecho podemos fijar el haz de la linterna en el punto que queramos Para poderlo ver todo más clarito C contemporáneo Bueno Buen Bien Buen Gracias. Nota de la página número 12 de Malders. Mandy escribe sobre una casa con ruedas o móvil en su diario. Una casa segura para ella y su hermana, con esperanzas de encontrar algunas respuestas y, posiblemente, Caitlyn escondida allí. Registramos el diario de Mandy y, bien, lo que encontramos es lo que parece ser un collar que tiene una forma de estrella, una estrella de cinco picos. Bueno, amigos, este capítulo está llegando a su fin. Espero que os haya gustado esta forma que he elegido para contaros las partes comunes para los dos personajes. Dejadme un comentario con vuestras opiniones, dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros para seguir mis vídeos. Seguiré intentando hacerlos lo mejor posible, ofrecer algo distinto y sorprenderos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!